Voy a poner a grabar también. Yo creo que ahora que ya son las 11.35, comencemos nomás. Solo como modo de introducción para los asistentes. Con Boris fuimos colegas hace un tiempo ya, cuando los dos éramos ingenieros de software y trabajábamos en el mismo equipo de desarrollo de productos. Por allá, ¿cuándo será? ¿2013? Ya no me acuerdo. Menos, tal vez 2012. Yo entré en 2012 a tu equipo. Estuvimos como un par de años hasta que seguiste tu camino en la empresa. Claro, y tú seguiste otro camino diferente, siendo que estábamos como en la misma compañía. Entonces igual es divertido ver esa evolución de cómo, de haber estado en algún momento en el mismo cargo, en el mismo equipo, fuimos tomando rumbos súper diferentes. Pero te voy a hacer que tú te presentes, ¿vale? Así que para que le cuentes a los chicos también cómo llegaste ahora a ser arquitecto senior en la compañía en que estás. Bueno, yo empecé en 2012, como dijo Vale, como ingeniero de software. Llevaba un año al terminar la universidad. Al salir de la U, entré en un proyecto startup y ahí conocí a Enrique, por si lo conocen. Después empecé en FT Group en ese tiempo. La empresa se llamaba, FT ahora se llama Evertech Inc. Y en ese trabajo comencé mi trayecto. Empecé como ingeniero de software. Típico como uno entra al salir de la universidad, te mandan a cualquier proyecto, empiezas a corregir incidencias. De repente aparece un proyecto interesante. Y de ahí seguí, seguí, hasta que en algún momento empecé a llevar un equipo en un área, que ya no está, pero en ese momento estuvo hasta hace un par de años. Y luego que nos compró una empresa estadounidense, que está en la bolsa, que se llama Evertech Inc. Las cosas empezaron a cambiar. Yo ahora estoy como ingeniero, o sea, como arquitecto de software senior. Y en ese ámbito, bueno, siguió contacto con Valeria y me comentó que estaba haciendo este curso. Y la idea de que pudiera dar un poco de luces de lo que es el cargo o cómo se lleva la ingeniería de software en la práctica. Me pareció interesante, así que acepté el desafío. Pasa que uno cuando está en la U, de repente idealiza mucho las cosas. Cuando entra al mundo real, se da cuenta de que no es tan como lo pintan los libros. Pero lo bueno es que uno puede sacar harta ventaja si se apega a los conceptos fundamentales. Yo creo que lo que está enseñando Valeria ahora en el curso, eso sí te da harta ventaja competitiva. De repente te vas a encontrar con personas que al momento de programar dejan de lado esos aspectos teóricos que son bien interesantes. Y van a pasar cosas como que voy a comentar ahora en la charla, que me han pasado durante el llevo que llevo como ingeniero de software. Voy a ir solo para saber, ¿cuánto tiempo más o menos desde que tú saliste de la U para ser arquitecto? Yo salí en el 2012, salí en el 2010, entré a Evertech en el 2012, y es interesante porque el cargo de arquitecto software ahora está bien solicitado en internet. Si tú te metes a LinkedIn o a las bolsas de trabajo más tradicionales, están pidiendo en exceso, como están pidiendo ahora trabajo para Scrum Master o trabajo para Product Owner. Pero hace, el 2012 por ejemplo, la pega que más se pedía, aparte de ser ingeniero de software, era JP, con las tecnologías de gestión de proyectos tradicionales, PMI, etc. Entonces, tengo la sensación de que la formación de arquitectos de software no estaba tan caliente como está ahora aún. La gente no estudiaba ser arquitectos de software, como que las cosas pasaban. Y es lo que le pasó. O sea, la empresa empezó a evolucionar de cierta forma. También hemos adoptado las metodologías ágiles. Una consultora ha estado trabajando con nosotras hace un par de años y ha tratado de que adoptemos la metodología Scrum. En realidad, práctica ágil en general. Entonces, también surgió desde ahí un poco, con estos cambios de los tiempos, que se necesita un rol de arquitecto. Ya cuando interactuamos con clientes, interactuamos con el arquitecto, interactuamos con el Scrum Master. Entonces, la empresa yo creo que empezó a entender de que la figura del arquitecto era necesaria. Y el arquitecto surge un poco del... Uno no parte siendo arquitecto desde cero. Uno tiene que tener un trayecto ya como pasar, caminar ya el camino del ingeniero software, subir algún seniority. Y en ese momento uno ya puede dar el salto. Hay varios aspectos de la arquitectura software o el rol de arquitecto que trascienden un poco lo técnico, pero el pilar fundamental es lo técnico. Así que yo creo que es necesario cursar, tener algún seniority, haber pasado por todo el tejiman eje de lo que es el ingeniero software. Todo el caos que tú también conoces, que pasa en el día a día. Todos esos problemas de alguna forma te van modelando, formando y poder llegar a ser un buen arquitecto software. No digo que es el único camino. Por ejemplo, teniendo la analogía, de repente hay cursos de, no sé, de una semana para ser Scrum Master, pero eso no te garantiza ser el mejor Scrum Master. Tenías que haber tenido una base fundamental, teórica, de ingeniería, de cómo el software quizás se desenvolve en una compañía. Pero al igual que el arquitecto, quizás hacer un curso de una semana o un mes, tenerlo con conceptos fundamentales, pero el choque con el equipo de trabajo es complicado. O sea, el geek o el desarrollador es una especie súper complicada. No te van a respetar si no hay pasado por el mismo rigor. Entonces, si llegáis de repente, con cualquier cargo que sea, a imponer alguna norma técnica y te pidan alguna debilidad, ya. O sea, quizás los perdiste, quizás tenés que no empezar una relación de confianza, pero es complicado el desarrollador. Y es verdad, yo también soy así, así que... Te queda de lo mismo, ¿no? Pero es cierto, o sea, yo comparto mucho la opinión de todo lo que estás diciendo. Incluso también, incluso para la gente que... Porque a veces cuando hay alguien como que le gusta mucho la parte técnica, no sabe mucho cómo crecer, a veces, como compañía. Y yo veo que claramente el camino de arquitecto es una manera de crecer para la gente que le gustan mucho los aspectos de programación, por ejemplo, buenas prácticas, toda esa parte. Y hay otra gente que crece por el lado más de gestión o por el desarrollo de productos, que también son otras áreas diferentes. Pero yo concuerdo muchísimo contigo también en mi experiencia, que el hecho de haber pasado por unos años de ser ingeniero de software, te da otra expertisa a la hora de tratar, incluso a la hora de gestionar un proyecto. Y comparto un montón esa visión contigo. Sí, de hecho los JP más, como que han hecho, o sea, que me ha tocado trabajar y que hacen ver la P de encuentro y yo, son los que pasaron en algún momento, pero el rigor, no digo cinco años, seis años, un año nomás. Con eso ya... Yo creo que el modo de interactuar con el equipo de desarrollo ya es distinto. Y con eso tenéis como el 50% del trabajo para el buen camino. Súper. ¿Te parece que pasemos a la presentación que tienes preparada? Sí. Voy a ver si... Ya. Estoy en mi otro monitor, así que voy a estar mirando por allá. Yo voy a apagar mi micrófono para no hacer este ruido, ¿vale? Ya. ¿Qué hora es? Las 11.43. Ya. Bueno, la charla diseño y arquitectura software, aquí voy a tratar de matizar ciertos aspectos y de contrastarlos también de lo que es la arquitectura o el diseño software en la teoría, llevarlo ya a la práctica. Hay algunos conceptos teóricos que voy a pasar muy por encima, pero solamente para darle impulso al tema práctico, que es lo que es realmente interesante acá. Bueno, aquí mi presentación, Bolívar Ríos, la mayoría de mi experiencia laboral lo he pasado aquí en Evertech Inc. He pasado por estos distintos roles, partí como ingeniero civil informático y me he especializado en algunos aspectos que me han parecido interesantes. Y para el rol de arquitecto ha sido bien fundamental. El arquitecto, a diferencia de un ingeniero software, por así decirlo, tiene que tener ese conocimiento amplio y a veces entrar en detalle. O sea, es necesario conocer muchas tecnologías independientes que se dominen, pero tiene que conocerlas para que en el momento que llegue el caso de ocuparlas, entrar a investigar en más detalle. Bueno, aquí son cuatro grandes puntos. Introducción, el caos, diseño en el mundo real, algunos casos que me ha tocado ver en relación al diseño y su impacto. Modularidad, cohesión y acoplamiento. Y finalmente un punto de cierre dramático, también cómo evitar el caos, la respuesta arquitectural. Acá hay una imagen que me parece súper interesante. Uno tiene que tenerse un poco para entender de qué se trata. Es una visualización de una arquitectura que se llama Big Ball of Moth, que es como una gran bola de lodo. Es el nombre que le pusieron. Y esta visualización demuestra la relación entre distintas componentes que existen en un software, pero en el extremo del caos. En donde todas las piezas están relacionadas con todas las demás piezas a nivel estructural y a nivel dinámico. Así que es lo peor que te puedes encontrar, pero pasa. No es algo ajeno, no es algo teórico, pasa. Aquí hay otra visualización. Aquí este concepto lo apuñó Brian Fute y Joseph Jordan en un paper. Aquí resalté algunas cosas que me parecieron chistosas. Por ejemplo, este tipo de antipatrón, este tipo de situaciones, demuestran claramente que hay una jungla de códigos payetis. Uno programa y programa sin ninguna voluntad de hacia dónde hay que ir. Crecimiento no regulado, repetido y reparación práctica. O sea, en el sentido de que yo reparo algo, no me importa el futuro. Pero... La estructura general del sistema se dice que no está bien definida. Los programadores con algún tipo de sensibilidad evitan este tipo de problema. Allí hay varias cosas chistosas que dice esta persona, pero me parecieron lo más rescatable eso de ahí. Esto pasa... Esto pasa mucho en el día a día y también yo creo que lo ven más las personas que... que resuelven incidencia. Que de repente se encuentran con algo que no saben por dónde tomarlo. Aquí me agarré de un profe que se llama Boromir. El diseño de software en el mundo real... O sea, el diseñar software es súper complicado. No es solo... Uno simplemente no se pone a programar software empresarial y espera que las cosas funcionen bien. Y cuál es el foco que quiero hacer con esto. Voy a mostrar tres casos de... De situaciones que en un principio no... Quizás no había las soluciones que se podían dar, pero cuando no se... No hay un esfuerzo inicial en, de alguna forma, pararse cinco minutos, diez minutos y analizarle el problema. Y de alguna forma vos quejar una solución, te encontráis con problemas que son bien complicados. Por ejemplo... Aquí va como el primer caso. En algún momento tuve que ver... Obviamente antes de pasar a la producción... Un sistema que había que hacer una descarga o un archivo. Era un reporte... Nada complejo. Era hacer un selec en una... Por así decirlo, en una tabla. Sumarizar algunos... Agregar algunos datos, resumir, etc. Pero ahí hay que descargar un archivo. Así que podía salir mal en la descarga de este archivo. O sea, que uno podía descargar el reporte. Era que básicamente... Si tú manipulabas ciertas cosas... Podíais descargar cualquier archivo del servidor. Y aquí yo pongo un ejemplo del archivo más importante del sistema Unix. El SHAW. Y ya con eso podíais tener la password root. De los usuarios que sea. Entonces... Era descargar un reporte, pero... Tenía un plus. Ahí podíais descargar lo que sea. El diseño elegido. No es que haya sido elegido, pero... Haciendo ingeniería inversa. Básicamente lo que pasó acá es que... Por el apuro probablemente... De alguna forma... No pusieron capas intermedias que abstrajeran un poco... El de dónde se rescata el archivo. Y para... Quizás llevándolo a un esquema modelo de vista controlador. A un esquema de tres capas, por así decirlo. Ellos saltaron de la interfaz de usuario a la lógica de negocio. Inmediatamente. No pusieron ninguna capa controladora quizás que... Que permitiera hacer este filtro. O quizás generarlo on demand. Ahí va a haber alternativas. Aquí la alternativa podría haber sido... Simplemente poner una capa intermedia... Que abstrajer un poco... Las peticiones que llegan desde la interfaz de usuario. Y de alguna forma así evitar que aquí aparezca cualquier otra cosa. Que te estén... Por ejemplo... Solicitando un archivo que no es correcto. También podría haber sido que esta capa de negocio... Generara en tiempo real el archivo y lo devolviera a hacer a la interfaz de usuario. Habían varias posibilidades. Dependiendo de si el sistema era distribuido o no distribuido, pero... El resultado era chistoso. Lo logramos parar a tiempo y no pasó a producción. Y a este otro caso... Un login... En donde... Si el usuario... Tecleaba tres veces la password mal... Se supone que te bloqueaba. Eso pasa... Frecuente en los sitios como bancos y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué podría salir mal? Uno piensa en un contador... Un logueo... Al tercer logueo... Cuando el contador está en tres... Al usuario lo doy de baja... Lo bloqueo... Hasta que llegue a una solicitud administrativa... No sea muy complejo. Entonces, ¿qué es lo que pasó acá? En este caso... También se empezó a programar quizás... Sin medios y consecuencias... Empezaron a... A unir piezas, bloques del framework... Sin siquiera prestarle mucha atención a su... A los conceptos fundamentales que... Que encerraban estas componentes. Por ejemplo... No sé si se ve bien esta pieza de acá... Era una pieza singleton... Que es un patrón de diseño... Que el framework por defecto lo provee. ¿Qué es lo que basaba acá? Había un contador... Ah, no, acá está resalté. Había un contador... Que... Que cuantificaba... Los... Accesos no exitosos... Está bien, es un contador. El problema es que estaba en memoria... Uno de los problemas estaba en memoria... Y el otro problema es que la memoria era compartida... Por hacer esto que era un singleton. Entonces, ¿qué pasaba? Un usuario se logueaba acá... El contador subía... Después venía otro usuario... Se logueaba correctamente... El contador se reservaba... Podía pasar de repente que... El usuario uno se logueaba... Incorrecto... No... Teclaba incorrectamente el password... Después venía el usuario dos... Se le bloqueaba completamente el password... Y además, como este contador ya se había incrementado... No sé, por dos veces... El usuario dos automáticamente pasaba... Al tercer intento fallido... Y automáticamente se le reseteaba la cuenta... Con un solo mal intento... Entonces... Ya, eso también lo... Lo logramos detectar antes que pasara... Una situación... Un diseño... Una secuencia... De eventos más correctos... Que se ha sido obvio... Que... Un contador individual por usuario... Eso lo puede... Uno en retrospectiva lo puede ver... Pero en ese momento... No... Parece que no lo detectaron... Entonces... Un contador... Exclusivo por usuario... En base a datos... Hubiese sido una alternativa mucho más... Sin estos... Sin estos efectos... Permisivos... O sea... Perjudiciales... Perdón... Y esta fue la solución final... Que implementamos... Que se implementó en su momento... Ya... Y esto es lo último... Y también uno... Uno podría... Pensar que la solución es obvia... Porque... Es bien... Teórico... Cuando uno estudia base a datos... En la universidad... Había que crear tres... Entidades en la base de datos... Tres tablas... O sea... Una tabla... Por ejemplo... La tabla de... De pagos... Por ejemplo... O deudas... En un sistema transaccional... Eran tres tipos de... De deudas que se podían dar... Eh... ¿Qué podía salir mal? Eran tres tipos de deudas... Eh... Se construyeron tres tablas... Entonces... Es raro... Porque las tres tablas... Tienen los mismos atributos... Eh... Y uno... Inmediatamente se le ocurre... Que por qué no pusieron un atributo... Que... Que de alguna forma... Denotara el tipo... De deuda a la que se refiere... Entonces... La solución... Una alternativa... Más o menos clásica... Por así decirlo... En base a datos relacional... Hubiese sido crear dos tablas... Una... Con una llave foránea... Una tabla tipo... Y así evitarse hacer este tipo de... De diseño... Porque... Más adelante... Va a tener problemas... Si queréis hacer un resumen... De estos tres tipos de deudas... Por ejemplo... Va a ser más complicado... Va a tener que usar un union... O algo por el estilo... Entonces... Y va a ser reportes también... No... Genera un... Quizá... En el... En el curso del sprint... Tú lideras... Y chao... El... Que se encargue... El equipo del futuro... Que vayas a ser tú mismo... Entonces... Esto ya es también un tema de diseño... O sea... No es un... Un bug... Hay una... Hay una diferencia interesante... Está el concepto bug... Que es cuando... Tu implementación... Carece de... De algunos casos de bordes... Que podrían ocurrir... Pero también está el concepto de flow... Que es... Ya como un... Un... Un problema... A nivel de arquitectura... A nivel de diseño... Se escribe flow... F-L-A-W... Y ese... Es el problema más complicado... De realmente solucionar... Porque... No es que uno entre a una clase... Y ponga una condición... Donde la variable... Es distinto de nulo... Es ya empezar a... A recablar el sistema... Y eso son horas... Que se traduce en plata... Y se traduce en... En pérdida de beneficios... Para la empresa... O sea... Esto es un tema... Que trasciende lo técnico... Y ya va al nivel de negocio... Entonces... Esto no es perjudicial... Para el equipo... Que le baja la moral... No... Esto es un tema... Perjudicial para la empresa... Acá están... Estos tres casos interesantes... Hay más casos... Pero... Creo que eso es lo más dramático... Ya que nos lleva a esto... No tenemos que dejar de lado... Aspectos... Teóricos... Fundamentales... Básicos... De... De la arquitectura software... O de la ingeniería software... Independiente de que... El día a día... Intente empujarnos... Hacia... Hacia la liberación temprana de cosas... Eh... Aquí yo entro un poco... A hablar... Sobre estos conceptos más teóricos... Modularidad por ejemplo... Cohesión y acoplamiento... Acá hay una cita interesante... Que... Que leí hace poco en un libro... Que... De esta persona que se llama... Glenn Ford Miller... Es conocido por... Por ser CEO... De varias empresas tecnológicas... En el mundo del... De la arquitectura software... El tema de la modularidad... Es recurrente... Pero... Según esta persona... Es poco... De... De lo que se habla... Sobre el cómo llegar a la modularidad... Cómo lograrla... Claro... Se habla mucho... Pero no se explica cómo... Y la explicación quizás porque... Eh... Aunque no queramos... Tenemos que visitar aspectos teóricos... Que a veces... Nos hacen un poco... Eh... Pensar más de la cuenta... Pero hay que... Hay que entrar en estos conceptos teóricos... Eh... La modularidad... Tiene varios... Varias formas de medirse... Eh... No las conozco todas... Pero las... Las formas más tradicionales son... Que es una función de la cohesión... Y el acoplamiento... O sea... Si algo... Un... Una componente modular... O una funcionalidad modular... Entra un poco en función con... Con su grado de cohesión... En las dimensiones que están acá... Por ejemplo... Y en su acoplamiento también... En alguna de estas dimensiones... Acá tenemos seis tipos de cohesión... De funcional a la casual... O accidental también... Eh... De la mejor a la peor... Según la literatura... Tampoco hay que ahondar mucho en... En estos términos... Acá la funcional es como lo más... La mejor cohesión que existe... Esta es la peor... La cohesión casual es cuando... Eh... Dos... No sé... Líneas de código... Son cohesionadas... Porque por azar llegaron a estar juntas en un módulo... Pero... Funcionalmente... No tienen nada que ver... Pero... Pero están ahí juntas porque alguien... Por azar es del destino... Así que... Esa es la peor... La funcional es ya un... Obedece a la voluntad... De una mente que está encima de algo... Y dice... Mira... Eh... Para registrar un... A un usuario en una... En una página web... Eh... Tienes que ir a la base de datos... O... Luego tienes que ver si está por acá... Por acá... Por acá... Ya... Eso... Está relacionado... Pongámoslo acá... En un módulo... El acoplamiento también... Está el dinámico y el estático... El estático es el mejor acoplamiento... Porque... El mismo... No sé... Por el mismo... ID de desarrollo... Te avisa cuando una... En tiempo de compilación... Que una pieza no existe... Entonces te da en cuenta el tiro... Que algo no... Eh... Va a funcionar mal en producción... Porque ni siquiera la compila... El dinámico... Es nada más complicado... Porque... Obedece a sistemas distribuidos... Que pueden hacer uso de también recursos distribuidos... Que te vas a dar cuenta cuando... Ya estés probando en producción... Así que... Eso es lo peor... El peor acoplamiento... Existe... No lo podemos evitar... Pero... Hay que llegar... Al punto de evitarlo... Ya... Bueno... Conocer estos conceptos... Problemas... Aunque a veces se vuelven un poco teóricos... Y aquí yo también quiero entrar... Sin ahondar mucho... De las cosas que uno pudiese llegar a encontrar... En el libro de ingeniería de software... Que... Que de alguna forma se sumergen en estos aspectos teóricos... No sé cómo vamos a encontrar... Métricas... Como qué tan abstracto es una pieza de software en general... Y qué tan inestable es una pieza de software en general... La abstracción... Quizás... Tomando una proporción entre las clases abstractas con las concretas... Y la inestabilidad... Y arman un grafo... De dependencias... Con piezas... Y te dicen... Mira... ¿Sabés qué? Muy abstracto es malo... Muy inestable... También obviamente es malo... Eh... La... La proporción correcta... Es lo que está dentro de esta recta... Y te dice... Mira... Tu software tiene que estar... Acá... En esta... En esta línea verde... Y uno dice... Ya... Ok... Maravilloso... O sea... Voy a construir mi software para que esté en esa línea verde... Pero ya... ¿Cómo calculáis esto acá? Ya... No... Tenéis que tener herramientas... Tiempo... Yo creo que se puede llegar... Pero... En la práctica... Tampoco los beneficios... Quizás puede encontrar beneficios similares... Por otros caminos... Así que... También cuando... Uno entra en el mundo ya más técnico... O teórico... No... En el mundo más teórico... Eh... Hay cosas interesantes... ¿Viste? También... Me acuerdo que lo leí en un libro que estaba viendo... Y... Así como lo encontré... Maravilloso... O sea... Es un tip... Como para hacer refactoring... Así como... Mira... ¿Sabes qué? Intenta que el acoplamiento vaya del dinámico al estático... Si es posible... No lo voy a lograr siempre... Pero... Te aconsejo que lo vea de esta forma... Aquí hay varios tipos de acoplamiento... Hay otro... Hay otro concepto que no lo menciono acá... Que se llama... No se me fue ya... Eh... Es una función del acoplamiento... Y este básicamente... Dice que tenéis que ir del acoplamiento de la entidad... Hasta el estático que es del nombre... Acá el nombre es cuando tenéis una variable que tiene un nombre... Y varias piezas dependen de esa variable... Y a nivel de... De entorno de desarrollo... El compilador te grita cuando la variable cambia... Así que... Es lo mejor que puede pasar... Ya... Eso... Interesante... Pero en la práctica... Difícil... Se puede lograr... Pero difícil... Entonces acá... Hay algunos tips que... Que... Que voy a dar... Y... Que he leído... Y en la práctica... Han sido reveladores... Porque... De repente uno tiene la sensación de que las cosas deberían ir por un camino... Pero hasta que no lo leí... No... De alguna forma te aseguráis... De que ya hay personas que lo han pensado... Eh... Ok... Estoy bien encaminado... Lo puedo aplicar... Con propiedad... En mi... En mi trabajo el día a día... No es un antipatrón... No es un... Un problema... Eh... Documentado... Ya... Acá hay dos tipos de... Particionamiento... Particionamiento que uno sabe encontrar en la realidad... Cuando... Te comienzo un trabajo de arquitectura software... Este es lo típico... Es lo que uno... Lee desde hace tiempo... Al menos la gente... Este... De mi edad... Eh... Estaba... El diseño por capas... Uno en la U también lo vio... Y dice que hay capas que tenés que ir... Ok... Ya perfecto... Eh... Esta era la regla tradicional... Eh... De beneficios mensuales... Está lo mismo... Está ahí... En la necesidad... Reglas de negocio... Servicios y persistencia... Todo junto... Pero a nivel técnico... Cohesionado... O sea... La lógica... Va a encontrar los CSS... Por acá... Y aquí va a encontrar... No sé... EJB... Aquí también puede encontrar algunos servicios web... SOAP... REST... Aquí... Basado... Este... Este es un enfoque un poco más... Más como se llama... En línea a lo que... A la... A la época actual... Aquí también... Es... Potenciado por los microservicios... Que... Es un... Es un quiebre un poco en el pensamiento típico... Aquí ya... Ok... Tenés... Distintas capas técnicas... Pero no me interesa porque... A ver qué pasa... Pongámoslo... Cuáles son los pros y los contras... Ok... Los pros son que... En algún momento... Si hay... Un problema en la presentación... Llama ahí... Al... Ingeniero en UX... Toma... Hacelo... Resólvelo... No hay problema... Hay una especialización acá... Problema... Que si por ejemplo... Yo tengo... Una... Una incidencia... En... En este módulo... El... Ship to Customer... Ok... Para... Hacer este fix... Voy a tener que pasar... Haciendo fix... Por todas estas capas de acá... Con el riesgo... De tocar... Y echar a perder algo que funciona... Eso hay que evitarlo... Varias razones... Se podría lagar un poco la conversación... Pero... Impide... Impide... Lo que se busca hoy día... Hacer software evolutivo... Software... De liberación rápida... Porque... Eh... El tema es que... Vas a tener que hacerle un quad apropiado acá... Así el... El fix en el... En este módulo de acá... Implica... Hacer quad... Alrededor... Del fix que hiciste... Y eso implica quizás... Volver a hacerle quad... A todo lo demás de acá... Y volver a pasar a producción... Y volver a... A tener un poco... El quad también podría salir mal... Etcétera... Entonces... Mejor tenerlo todo... Eh... Con... Con fronteras bien definidas... Esto hay que... Es un tips... Este otro tips... Está por el lado del acoplamiento también... El acoplamiento tiene esta... Esta excepción que es bien negativa... Uno... Siempre... Está a la máxima que uno escucha en la universidad también... De... Alta cohesión... Bajo acoplamiento... Y uno de repente la escucha en reuniones... La escucha en equipo... En... En boca de personas... Y uno... Y uno dice... Ah ok... Pero ¿Cómo logramos esto? No... No sé... Lo aprendí en un libro... Y no sé cómo aplicarlo... Pero... Quiero... Quiero sonar inteligente... Quiero sonar que sé... Ya... Uno... Uno empieza a analizar esas frases... En contra... Con... Con contradicciones... El acoplamiento no es malo en sí... Y acá... Estos tips también van por el lado... Cuando uno lee sobre... Teorías de microservicios... El fundamento de los microservicios... Que es lo... Que es lo más hot... Por así decirlo ahora... Ellos te dicen... Mirá... ¿Sabes qué? Ok... El acoplamiento funcional... Es lo que queremos evitar... No quiero tener... Que mi línea de código... Que se encarga del login... Está al lado de la línea de código... Que se encarga del reporte... No... No quiero eso... Pero hay aspectos... Sí que me gustaría tener... Bien... Compartidos entre los distintos microservicios... Por nombrarte un ejemplo... Que serían lógicas... Operativas... Operacionales... No sé cómo... El logueo... Quiero que sea centralizado... Y sea consistente con... Todos los logueos que existen en el sistema... El monitoreo... Quiero que todas las piezas sean monitoreadas... De la misma forma... En todos los servicios que están desplegados... No quiero que el equipo A... Haga un monitoreo de la forma A... Después el equipo B haga A'... El equipo C haga A'2... No... Quiero que todo sea... Igual... Transversal... Y que si alguien tiene que hacerle un fix... Al monitoreo... Lo hagan esa pieza... O sea... No... Quiero evitar... Cualquier problema en este aspecto... Operacionales... Que son importantes... Acá hay algunos patroniseños también... Que uno puede leer... En libros... Pero a lo que quiero llegar... Es que el acoplamiento no es malo... A veces uno tiene... Como arquitecto... Hacer algunos... Trade-offs... Que se llaman... O canjes... Y decir... Sabéis que... Ok... Acoplamiento... Esto de qué se trata... Operativo... Esto... Tiene como fin... Monitorar la aplicación... Ok... Biblioteca transversal... Acá hay otro concepto interesante... Que se llama... Bounded Context... Está dentro de los patrones... Como principales... Y es resaltado por el Domain Drive and Design... Que también es un... Es como una forma de hacer diseño... Que se ha puesto bien... En boca estos últimos años... Yo este tema... Este concepto... Lo vi en un libro de microservicios... No ha ahondado mucho... En la teoría del Domain Drive and Design... Pero... ¿Qué es lo que propone esta... Este fundamento... Que se utiliza en los microservicios? Los módulos no comparten nada entre ellos... La idea es no compartir nada... A diferencia... O sea... Tenemos esto acá... Pero la idea es que no compartan nada... Y... Y cada uno de los módulos... Lo único que observa... Es la interfase que expone el otro módulo... Nada más... O sea... Y aquí para entender un poco mejor este... El del Bounded Context... Con un ejemplo... Podría ser que... En un sistema distribuido... Hay una entidad que se llama usuarios... O cliente... O consumidor... Lo que sea... En un esquema SOA tradicional... El arquitecto intentaría... Que todos los sistemas... El sistema distribuido en general... Apuntara... A una entidad... Que está en un servicio... Que se llama Customer... Y estaría acoplado a esta entidad... Entonces... Cada vez que alguien quiera... Que aparece un nuevo caso de uso... Una nueva necesidad... Y dicen... Sabéis que ahora el Customer... Tiene que tener este atributo... Ok... Ya lo agrego... Tiene que tener ahora... No sé... Correo electrónico... Supongamos... O teléfono... O oficina... Dirección... Etcétera... El problema es que no impacta solamente un caso de uso... Impacta a todos los demás que comparten esa pieza... El Bounded Context... Lo que... Lo que sugiere... O lo que apunta es que... Tú puedes tener el concepto de usuario... Puedes tener el concepto de Customer en tu sistema... Ok... Que se repita muchas veces... Perfecto... Pero si tenés que repetirlo... Repítelo... O sea... Puedes tener... Puedes tener la entidad... Customer acá... Puedes tener la entidad... Customer acá... Da lo mismo... Si tenés que hacer un... Cuáles son los beneficios... Si tenés que hacer algún... Trabajo de fix... De mantenimiento... Lo único... En lo único que te vayas a chocar... Vaya a ser en tu... Bounded Context... En tu... En tu... ¿Cómo se llama? En tu frontera... No vayas a chocar con nadie más... Entonces lo puedes deployar de forma independiente... Puedes hacer varias... O sea... Varias cosas... Ideales... Cuando tú... De alguna forma... Evitas salir de tu contexto... Y si alguien quiere entrar en tu contexto... Lo haces a través de la interfaz... Entonces... ¿Qué propone esto? Si querís... Si necesitas... Interactuar con otro... Customer... Por ejemplo... El módulo de acá... Llama al módulo de acá... Y listo... A través de una interfaz estándar... Y así evitamos... Este reuso excesivo... Que se daba en la arquitectura SOAS... Que ahora... Los mismos arquitectos están... Están escapando... ¿No? Ya... Eso también es interesante... ¿No? La arquitectura SOAS no... Era una solución del momento... Y en ese momento... Los microservicios no eran una solución... Por... No aspectos técnicos... Sino por aspectos... De mercado... Por así decirlo... Que ahí podemos también... Ahondar... Si ese tema es interesante... Más adelante... Eh... Otro tip... Que... Que... Que te ayudan... En el día a día... En... En la arquitectura SOAS... O como arquitecto... Como desarrollador... Sin tener que aprender... Tanto estas cosas de acá... Teóricas... Solo antipadrones... Son una fuente... De información... De información bien interesante... Porque... En vez... De decirte... Que está bien hacer... Te indican... Que está mal hacer... Y... Y qué tan mal lo ha hecho la gente... Durante todos estos años... Son... Son malas prácticas... Estandarizadas los antipatrones... No es que cura una vez en el tiempo... Y alguien diga... No, esto es un antipatrón... Porque me pasó a mí nomás... No, es algo que ocurre... Transversal... Durante mucho tiempo... La gente lo sigue haciendo... Y no se da cuenta que está mal... Ya... Por ejemplo acá... Este... Este patrón... Este antipatrón... Lo vi hace tiempo... Y me... Me causó... Gracias... Se llama... Singletonitis... Es cuando uno abusa... Del patrón de diseño... Singleton... O sea... Está bien... En ocasiones es necesario... Tener una única instancia... Si es que alguna vez... Ven el patrón Singleton... En el curso... Va que... Ven de qué se trata... Es conveniente tener una instancia... En... De esta clase... En particular... Pero... Por lo que dice este patrón... Hay veces que el desarrollo... Lo lleva a un extremo... Todo quiere ser Singleton... Por alguna razón... No bien pensada... Quizás por... Por moda... No sé... Cuando estemos haciendo... El tercer Singleton... Detengámonos un poco... Y digamos... Si estamos cayendo en este... Antipatrón... No sé... Por este otro también... Que me causó gracia... El... Yet another fucking layer... Es cuando ya tu obligación... Excede... Lo que... Es normal... O sano... A nivel de capas... Cuando ya... Estás viendo que estás pasando por cinco capas... Para lograr algo... Ya... Detente un poco... Piensa... Rediseña... Rehace un poco... Tu software... Está ahí... Está ahí quizás... Eh... Entrando al... 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 Que... 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 Que cometen este error... Y así... Suciente... No lo voy a nombrar todos... Pero... En YouTube... En YouTube... En YouTube... En Google... Hay varios ejemplos de... De los antipadrones... Estos... Serían mis tips... Para... Para los temas de modularidad... Cohesión... Y acoplamiento... Hay muchos más... Hay muchos recursos... Pero yo creo que esto es lo más... Eh... Conociendo estas poquitas cosas... Uno ya genera un impacto interesante... En... En el equipo en el que está trabajando... La idea entonces es que... De repente cuando uno... Ni siquiera es necesario conocerse todo el antipadrones... Yo no me lo sé... Sé muy poco... Eh... Pero... Cuando uno está abordando un problema... Por ejemplo... Microservicios... Un ejemplo... Hay un libro que se llama Antipadrones de Microservicios... Entonces uno... Uno ya está ahí abordando un proyecto de microservicios... Léanse el índice del... Del libro... Vean algo que de alguna forma calce con el problema que están viendo... Y revisen ya... Mira... Esto de acá... Es justo lo que estaba pensando... Mejor no lo voy a hacer... Ya... Y ahora evitando el... El caos... Inicial... Me lleve un poco de tiempo... Sí... Eh... Evitando el caos... Yo digo... Evitando el caos... Arquitectura... Eh... Arquitectura software... Ingeniería software... Y también hay una... Una... Una cita que me pareció divertida... Eh... Que dice... Arquitectura es todo lo que tú no puedes googlear... Y uno está... Como desarrollador está... Está fascinado con el Stack Overflow... De hecho hay un antipatrón de código que... Es como el... Eh... Código copipasteado... O sea... Que uno entra a Stack Overflow... Y copipastea algo... Lo pega en su... En su software... Y todo su software está construido en base a un copipasteo... Masivo... Eso es un antipatrón también... ¿Por qué no se... La arquitectura no se puede googlear? Porque la arquitectura... El trabajo arquitectónico... Es ponderar... Tomar decisiones... Algo que... Podría estar malo para un proyecto... Es bueno para otro... Porque se da el... Sea que el contexto lo permite... Entonces el arquitecto... Está solo... No hay nadie que lo pueda ayudar... Más que su experiencia... Y algunos... Tips que... Que te pueden... Con los que te pueden crear autores en algunos libros... Pero... En general el arquitecto está... Está solo en este mundo... Eh... Este es un enfoque... A ver... No... Cuando entré al mundo de la arquitectura software... Tenía este inmóvil llamado... ¿Cuál es la diferencia entre diseño y arquitectura? Como... Como yo como arquitecto software... Soy distinto a un... Al... Al desarrollador que me está mostrando un diagrama... Que... Que tiene... No se puede implementar un modelo... De... Estrategia... Estrategia... O singleton... Y yo soy arquitecto... Debería saberlo... Pero quizás no lo tengo que hacer... El enfoque tradicional era... Esto... Uno está en el mundo de arquitectura... Eh... Dibuja cajitas... Por así decirlo... Eh... De algunos diagramas... Le pone nombres... Elegantes a algunas cosas... Y se lo pasa al... Al equipo de desarrollo... Y él lo lleva... A... Al... A la abstracción más baja... Alza algunos diagramas de clase... Construye la base de datos... Eh... Maqueta a la página web... Programas... Etcétera... Este... Este... El problema... Al que son... Que llegaron... Que se ha llegado así... Con la evolución de la industria... Es que... Pasaba que el arquitecto define algo... Y no te dais cuenta... Si el... 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 En este caso... Realmente sigue la directriz de arquitectura... Entonces... Esta separación de mundos... Por obvia razón ahora... Que uno la analiza en retrospectiva... Genera problemas... El enfoque actual... Es un... Es un trabajo colaborativo... Y también está potenciado por... Por las metodologías ágiles... En donde... Uno ya no está... En... Hay una mesa... En donde todo... Por ejemplo... Ya no estamos en un mundo... En donde cada desarrollador está en un cubículo... Y está separado el resto... Y no hay conversación... Ya el mundo es... Es una mesa... En donde están todos trabajando en círculo... Sea bueno o sea malo... Pero es... El mundo es... Es así... No me gusta mucho ese mundo... Pero el mundo es así... Estamos todos trabajando con metodologías ágiles... Con pizarras, etcétera... Cualquiera... Te... Te puede hablar en mitad de tu trabajo... De concentración... Pero ya el mundo es así... Eh... También tiene beneficios en el aspecto de la arquitectura... Porque ahora el arquitecto... En conjunto con estas personas... Con... Con los desarrolladores... Levanta la arquitectura... No es un trabajo propio el arquitecto de software... Sino que el arquitecto... De alguna forma propone... El desarrollador... Te da un feedback... Te dice... Mira... Sabes que... Por mi experiencia... Quizás... Podrían darse estos casos... El arquitecto lo... De nuevo... Lo vuelve a tomar... Lo... Lo reformula... Y así... Es forma como un círculo... Virtuoso... Interesante... Aquí aparecen dos palabras... También interesantes... Que es leadership y mentoring... Eh... El arquitecto tiene un rol de... De mentoreo... En... En desarrolladores que son... Juniors... Que están recién empezando... Entonces... El trabajo del arquitecto... Con estas personas... Es bien focalizado... Y de esa forma... También se va asegurando... De que las directrices arquitectónicas... Que quizás son... Son fáciles de captar... Para el... Para el desarrollador senior... Son más difíciles de captar... Para el desarrollador junior... Y... Y de alguna forma... También logra... Que... El sistema sea más estable... En esa dimensión arquitectónica... Y también arquitecto... Un... Un rol de líder... En desarrolladores... Ya seniors... Que ya se conocen... El tejimaneje de... De algunas tecnologías... Tienen mucho know-how... No hay que... Estar supervisándolo... Todo el rato... Y los conceptos arquitectónicos... También los agarran al vuelo... Entonces... También uno intenta... Eh... Darles las directrices... Y las cumplen... Las revisa uno después... Posteriormente... Y todo funciona... Y así evitamos esto... De que pasaba antes... Porque el arquitecto propone algo... Y aquí el... Desarrollo puede hacer cualquier otra cosa... Y te das cuenta ya cuando estás ahí... En las fases de... Control de calidad... O incluso en... En producción... Cuando las cosas no están funcionando como deberían... Entonces... La brecha entre arquitectura y diseño... Es muy... Es bien borrosa... Eh... Ambas se alimentan... De cada una... Hay que tenerlo en cuenta... Así que cuando alguien... Cuando... Si uno entra al mundo laboral... Y... Como arquitecto... Y dice... Oye, ¿sabéis que yo... Soy arquitecto? No... No tengo que estar... Haciendo... No tengo que explicarte exactamente... Cómo funcionan... Porque estas... Dos clases están mal diseñadas... O sea, diseño... No arquitectura... No... Eh... Es un concepto más... Eh... Arcaico... Por así decirlo... Ahora todo está combinado... Y acá también... Hay algunas expectativas de arquitectos... Que son varias... En este mundo... Eh... Pero hay dos... Que quiero resaltar acá... Que... Eh... El... Tomar decisiones arquitectónicas... Para que el sistema... No entre en este caos... Que ya mencionaba al principio... Y asegurar que estas decisiones arquitectónicas... Se cumplan... Que también es complicado... Uno las toma... Y después uno se olvida... No, eso no es el tema... Eh... Ahí volvemos al caos... Al... A la imagen... Al inicio de la presentación... Acá hay un concepto interesante... Que quizás resume... Resume bien este... El... El cómo lograr asegurar... Que las decisiones arquitectónicas... Se mantengan estables... No... No haya mucha varianza... En esta... En el cómo... Algunos... Requerimientos no funcionales... O... Del sistema... Eh... Avancen durante el tiempo... El concepto de acá... Es la función de fitness... Que... Me parece muy interesante... Que viene del... De la computación biológica... En algoritmos genéticos... Uno lo ve... Eh... La idea es... Es que el sistema en sí... O sea... El software que se está diseñando... Como arquitecto uno va recolectando métricas... Es muy deseable que estas métricas... Se vayan recolectando de forma automática... Y como arquitecto uno vaya viendo... El balance... En función de la ponderación que... Que se le da por el problema que se está... A que se le está dando solución... Entonces uno... Ideal que... Uno puede rescatar técnicas automáticas... Por ejemplo... De las pruebas unitarias... Esa es una... Una función de fitness que uno puede estar viendo... Y decir... Sabéis que no quiero... Salirme de esta proporción... El Coder Edge... Eh... Las pruebas también... Ahora hay varias herramientas... Bienes estándares... Que revisan varias métricas de código... Por ejemplo... Complejidad ciclomática... Y muchas cosas teóricas... Que uno no tiene por qué saberlas... Pero sabe que si pasan de cierto umbral... Es malo... Eh... Y también hay trabajo... Así ya... Manual... O sea... Uno... Uno tiene que ir como arquitecto... Eh... Entendiendo los artefactos que van entregando... Que van entregando el equipo de desarrollo... Y estudiándolo... Y quizá... A mano tomando algunas mediciones... Para... Para ir comparando el proyecto... En el estado actual con el anterior... Y saber si hay alguna divergencia importante... Serían... Algunas de las cosas... Básicas que uno como arquitecto tendría que hacer... Y aquí para terminar... Creo que estoy... Un poquito atrasado... De la hora... Eh... Estas son las leyes de la arquitectura de software... Eh... La primera ley de arquitectura de software... Que... Bueno... Es del libro de acá... Que se llama... Fundamento de arquitectura de software... Del 2020... Eh... Lo leí hace poco... Y me preocupé de que fuese muy actualizado... Eh... Todo en una arquitectura es un trade-off... O sea... Es una ponderación... Un canje que uno hace en función del... Del problema al que le está dando solución... Por eso la primera cita de esta sección... Que era la arquitectura de software... Es todo lo que no se puede googlear... Porque... Tú podías entrar... Tú podías transar en una reunión técnica... Algo que quizás funcionaba en el pasado... Pero en este momento... Necesitáis darle cierto... Abandonarlo... Por ejemplo... Y esta es una ponderación interesante... Eh... Tú puedes... Tú puedes... Eh... Bajar un poco quizás... El nivel de seguridad... El cifrado... Por ejemplo... En una aplicación... Porque tenés que ganar performance... O sea... El cifrado también va a reducir un poco... La performance en algún aspecto... ¿No? No podías estar... Teniendo capa y capa y capa... De securitizando algunas cosas... Porque vaya a degradar la performance... Así que tenés que ir ponderando ciertas cosas... Y eso no te va a aparecer en Google... Así como... Porque tú... Los proyectos por definición... Son únicos en el tiempo... A diferencia de las operaciones... Entonces... Es único en el tiempo... Está en un instante de tiempo... Tiene problemas únicos... Las ponderaciones son únicas... Eso es el tema... Entonces por eso... Todo es trade-off... El colorario del... De esta... De esta axioma... Esta ley... Eh... Sería que si un arquitecto... No ha identificado un trade-off... O sea... Si un arquitecto piensa... Que no ha descubierto un trade-off... Es porque todavía no lo ha identificado... O sea... Es ya un... Eh... Reforzar que... Que siempre hay trade-off... La cosa no está cocinada desde cero... Y por último... Y esto también es importante... Un tip fundamental... A cualquiera que empiece... A trabajar en el mundo del software... Independiente que sea arquitecto... O desarrollador... Porque le va a servir a uno mismo... Es... Que el por qué... Es más importante... Que el cómo... O sea... Uno cuando construye algo... Asegurarse de tener... Un apunte... Así en el peor de los casos... Propio... En el mejor de los casos... Compartido... Del por qué... Esta interacción entre estas dos piezas... La hizo en su momento... En el tiempo... ¿Por qué esta entidad... Se unida con esta otra... Y con esta otra... Y con esta otra... Y con esta otra... Porque pasa... Que... En... En un año más no te vas a acordar... O otra persona lo va a ver... Resolviendo una incidencia... Y no va a entender por qué lo hiciste... Quizás... Fue una solución... Súper elegante... Para el problema... Súper complejo que estaba en ese momento... Elegante en el sentido de que... Era simple... Y era poco costosa... En tiempo... Y una persona en el futuro va a decir... Oye... Ok... Esto no lo entiendo... Lo voy a rehacer... Y al rehacerlo... Quebraste algo que había solucionado... Entonces... El por qué... Fundamental... Y... Súper bien... Muchas gracias por la presentación... Yo creo que abordaste un montón de... De temas que... En cierta medida... Este es como el curso... Un curso terminal de ingeniería de software... Entonces los chicos pasaron por uno... Desde arquitectura completo... Anteriormente... Y todo eso... Entonces creo... Espero yo que a los chicos... Como que les haya hecho sentido... Y... Y quiero ver si hay preguntas... No sé... Así que... Si alguien tiene preguntas... Que... 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 Que se saque el micrófono... Y las haga... Directo... No hay problema... Y yo tengo preguntas... Pero creo... Pero si el resto... Tiene más dudas por mi... Muy callados todos... Sí... O sea... No se me ocurre nada específico... Pero... Darles las gracias... Por... Por los tips... Que... Bien interesante... La situación... Que se dan... En el mundo real... Gracias... Gracias... Carlos... Voy a dejarme... A ver... Te voy a... Te voy a sacar la pantalla... A ver... Sí, dale... Porque... A ver si puedo... Sí... O sea... Yo creo que... Que a veces... Bueno... Solo... Siquiera el hecho de que... Hagan sentido algunas cosas... Así como que... Yo creo que en la 1... Yo también... Aunque ya pasé hace harto rato... Me sigo acordando un montón de cosas... Como que se nombran... Y uno dice... ¿Cuándo ir a utilizar eso? O... O en qué medida... En realidad... Lo voy a... Lo voy a poner en la práctica... Entonces... Creo que este tipo de cosas... Sirve... Sirve como para que uno se haga una idea... De ese tipo de cosas... Entonces parece que los chicos... Ninguno va a tener preguntas... Yo tengo... Varias... Una de ellas... Por ejemplo... Es... Tú ya viste algunos principios... El otro día vi una frase... Que me encantó... Me encantó muchísimo... Porque decía... Eh... El... Los nuevos sistemas legados... Van a ser microservicios... Ya... Y fue súper bueno... Porque... Porque tienes razón... Y... Sí... La tecnología avanza mucho... Y oye... Oye... Estoy en este microservicio... En el año 2050... Claro... Entonces uno va a estar así como... Uy... Pero por qué fue que... Habrá unido tal cosa... O no sé qué... Por qué... Esa lógica... Entonces mi pregunta... Un poco por ahí... De... De cómo hacer... Bueno... Por un lado... Tú ya explicaste un poco... La lógica de separar... ¿Cierto? Del... Bounded context... Que mencionabas tú... Eh... Que era como el principio... Para saber... Si una cosa entera... Entrega un valor al negocio... Entonces encapsulemosla... Y utilicemos todo eso juntos... Y tratamos de que... Las interacciones sean las mínimas posibles... Entonces... Está lo más desacoplado posible... Eh... Pero tenía la duda de cómo... No sé... Cómo comunican ese tipo de cosas... Cómo las comunicas tú a tu equipo... Por ejemplo... Ese tipo de decisiones... En el día a día... Mira... Las decisiones... En el lado de la arquitectura... No son tan complicadas... Como uno podría pensar... En... Si uno... Si uno obedece ciertas reglas... O a principios... De razonamiento... Por así decirlo... Como te decía... El... El ingeniero software... Es una especie... Que... Es complicada... Pero viene con un manual... Creo yo... Eh... A mí me pasa que... Que uno puede quizás... Eh... Romper el esquema... Quizás con alguna... Alguna solución arquitectónica... Y el desarrollador te va a poder criticar... Eh... Pero uno... Si de alguna forma... Desmenuza un poco el porqué... Los pros y los contras... Y de alguna forma... Tu decisión es una conclusión lógica... El... La comunicación... Eh... Es también una conclusión... Lógica... Así como que es de... Eh... Por ejemplo... El mountain context... Si yo... En algún momento digo... Saben equipo... Esto es lo que vamos a hacer... Hágalo... Y me voy... Adiós... Eh... Va a haber una persona que diga... Oye... Pero... ¿Por qué lo vamos a hacer así? Si al final hay una arquitectura de tres capas... Que aprendí hace tiempo... Y... Y... Y me entrega estos beneficios... No... La respuesta es... Eh... Tú entregas ahí una edición arquitectónica... Y de alguna forma... Tenís que entregar los pros y los contras... En función del proyecto actual... Entonces... El equipo entiende así... Me ha pasado que... También... Eh... Como decía... En la comunicación es direccional... El... Uno de los integrantes te puede decir... Mira... Sabéis que lo que estáis diciendo... Choca con esto otro que... Que yo veo en el proyecto... Y tú... Tú no te cerrás... Tú decís... Ok... Ya... Otra condición del problema... Tenemos muchas condiciones del problema... Tenemos muchas restricciones del problema... Y resolvámoslo... Y esta... Quizás esta edición arquitectónica... No funciona como dices tú... Pero sí tenemos que añadirle... Esta otra... Esta otra característica... Al final... Eh... Uno modela el problema... Y... 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 Tampoco uno modela la solución... Y decís... Si de alguna forma... A Carlson... Entonces el bounded context... Eh... Es una... Si tú lo explicas... Tiene una conclusión lógica... Y el desarrollador lo entiende... Si es razonable... Eso es... Es la... Es la... Es la premisa... El desarrollador tiene que ser razonable... Y... Pero... Y por ejemplo... ¿Cómo... ¿Cómo dejas eso para... Para el tiempo? O sea... Para los que ya no van a ser tu equipo... Cuando el sistema ya está en producción... Y no se ha caído... Está ahí... Cinco años corriendo... Nadie lo quiere tocar... Porque está... ¿Cómo... Cómo se prepara un poco para el futuro... Para que los otros desarrolladores... Y no te sigan llamando... A ti... Cuando estés en otro rol... Claro... No... Ahí... Mira... Eh... Esa es... Esa es buena pregunta... Yo creo que la respuesta la encontré... En esa segunda ley... De la arquitectura software... Que era el por qué... Eh... Yo cuando leí también... Fue bien revelador... Es como... Oye... Pero es súper lógico... Eh... Me pasa todos los días... El... Este sistema de hace 10 años... Yo lo miro el código y digo... Oye... Pero por qué hicieron esto... Pero... Eh... Puede ser que la persona en ese momento... Y ahí uno siendo más empático... Diga... No... Es que era... Era necesario... O sea... Tenía ahí... Dos días para resolver un problema... No podía ir... Hacer un rediseño completo... Y hacer un costo gigante para la empresa... Entonces... ¿Por qué es la razón? Hay que ir guardando artefactos... De software... Mientras uno... Como output... Como artefacto... Esa palabra igual es bien interesante... Porque no es solamente el código... El artefacto de software también es la documentación que trae consigo... Entonces... No estoy diciendo que haya que documentar de forma muy extensa el software que uno libera... Pero si uno tuviese que ponderar qué artefactos son mejores... O peores... En función también del costo de un tiempo... El por qué... ¿Por qué se hizo esto? ¿Por qué se hizo esto otro? Ya... Ya entregó un valor al futuro gigante... O para ti mismo también... Porque... Pasa que en un mes... No le acordáis por qué hiciste esto... Pero el por qué... Yo creo que quiero resaltarlo... Es bien importante... Y de ahí de artefactos... Por ejemplo... O sea... Por ejemplo... En tu presentación... Tú tenías ahí como un diagrama de secuencia de UML... ¿Hay otro tipo de artefactos que tú utilices... Normalmente? O... O que te ayuden a aclararte... No sé... De blog... De algo... Por el estilo... Todo lo que es UML... Se utiliza harto... En general... La diagrama... Bueno... En teoría de relación... Eso sí... Todavía se ocupa... Independiente de que ya esté... Esta es la base de datos... No SQL... Igual... Hay algunas relaciones... Pero... Pero igual se ocupa el diagrama de esta relación... Las secuencias también... Las secuencias yo creo que... El diagrama que más se ocupa... Transversalmente... De repente incluso para reuniones que no son técnicas... Uno tiene que modelar... Como distante... De clases también se ocupa harto... Deployment también... Esos diagramas... De deployment por ejemplo... Es cuando uno ya habla con... Con gente de... De infraestructura... Por así decirlo... Donde está ya la IP... Tú empiezas a un nivel más físico... Entonces... La respuesta sí... Se ocupa harto... UML... Deployment... Clases... Secuencias... Yo creo que son los principales... Los de colaboración... No me ha tocado mirar mucho... Que son de UML... Yo a veces igual... Trato de hacerlos para... Son útiles en algunos aspectos... Pero... Para modelar tiempo... Interacciones... Secuencias... Yo creo que es como el rey... Me ha tocado ver... Yo soy bien fan... De los... De grandes secuencias también... Sí... Te iba a preguntar... Así como... De cosas un poquito... No sé... Si has trabajado en el último tiempo... En algo como de refactoring... Que te haya... Hecho doler la cabeza... En el último tiempo... De refactoring... Bueno... Siempre... Hay un principio... Que... Que creo que está en un libro... Que no lo leí yo completamente... Te voy a ser sincero... Pero... Que se llama... En este libro... Que se llama... Clean Code... He leído algunos capítulos... No más... Sí... Que se llama... Creo que el principio del Boy Scout... Que... Que dice así como... Siempre deja el lugar... Mejor de lo... De cómo lo encontraste... O sea... De repente pasa que uno... Por hacer algún fix... Se encuentra con... Con algo que está claramente... No malo... Porque así... Violaría el tema del trade-off... Sino que... Que para... Que uno sabe que podría generar problemas en el futuro... No sé... Por ejemplo... Bueno... Ponemos en un caso extremo... Que no estés chequeando que una variable es nula... Cuando tú... En ese momento sabes que... Te has dado cuenta que sí... Una variable puede ser nula... Y no hay ninguna... Ningún try... O un catch... O un manejo de excepciones... Porque quizás en ese momento... En el pasado... Esa variable no era nula... Pueden hacer... Pueden haber muchos motivos... Entonces... Este principio... Casi que te obliga a hacer refactoring... O sea... Si ves algo extraño... Yo creo que te sale también... Tener un ingenioso... Porque haga eso... Entrega mucho valor a la empresa... Si ves algo extraño... Ya... Trata de arreglarlo... Si te toma... No sé... Más de media hora... Coméntalo quizás con el equipo... Pero... Pero si algo muy pequeño... Así como agregarle un catch... Ya... Hay que darle nomás... Es un refactoring... Interesante... No... Así... Refactoring simple... Esa es como que es la respuesta... Creo yo... Uno nunca deja de hacer refactoring... Bueno... Y... Te iba a preguntar también... Respecto como... ¿Cuál crees tú que es como el desafío... Más grande en el rol? ¿Con qué es lo que más sufres en el día a día? ¿El desafío más grande? Yo creo que el... A ver... No... Yo creo que... A ver como arquitecto... Yo creo que los desafíos son iguales... Como cualquier otro proyecto... Eh... Ya... ¿Sabes cuál es el...? A ver... Eh... Son las ponderaciones... Yo creo porque... Como está... Ya... Ya... Ok... Ahí me estoy tratando de... El rol de arquitecto es interesante porque... Aparte de uno que tiene que manejar aspectos técnicos con el equipo... Con desarrolladores... Está ahí obligado... A también interactuar con... Otros actores del negocio... Ya... Eso es obligatorio... ¿Por qué es obligatorio? Porque... Al momento de estar... Eh... La arquitectura trasciende un poco lo técnico... También hay temas regulatorios... Que uno no lo... Uno... A veces... Dices... Hay que... Tengo que persistir esta data... De clientes... Y los voy a... Los voy a persistir en la nube... Que está en un servidor... No sé... En California... Y el tema regulatorio te dice... Oye... No... Si... Es data... Que por ley no puede salir del país... Ok... Ya... Eso no es técnico... Y para entender el sistema regulatorio... Alguien te tuvo que haber dicho eso... Alguien que no tenía nada que ver con la componente técnica... También hay aspectos políticos internos de la empresa... Que también tienes que manejar... Entonces... Eh... Como arquitecto... Hay que interactuar con todas estas distintas entidades... Que están involucradas en el problema... Eh... Y llegar a un... A... A que estos... A ver... Estos distintos intereses... Entren en equilibrio... Hay que ir ponderándolo... Y esta... Esta moderación no es gratuita... Las interacciones humanas también son complejas... Entonces... Eh... Tenés que transar... Entonces tenés que negociar... Eh... Y la negociación también por definición es complicada... Entonces quizás... Eh... Ahí respondo un poco la pregunta... Eh... Lo más complicado es el transar y el negociar... Eh... Aspectos que... Que trascienden un poco lo técnico... Si uno se queda mucho en el rol técnico... Diciendo... Oye... Pero... Mira... Esta línea de código resuelve el problema... ¿Por qué no me dejáis pasar la producción? Ahora... ¿No? Porque... Hay un flujo burocrático... Tenés que ir a un comité... Y... Y tenés que pasar a la producción de esa forma... No... Pero que el cliente lo está pidiendo ahora... Pero... Es que no... Si... Hay... Hay una burocracia interna y regulatoria... Tenés que planificarte con dos semanas antes... Ya... Ok... Eh... Diego... ¿Tienes las manos levantadas? ¿Quieres decir algo? Sí... Eh... Hola Boris... Diego... Eh... Bueno... Eh... Quería consultarte sobre... Eh... Cómo... Cómo es en... En este caso... El... En el... El ambiente... De los... De los grupos de trabajo... Hoy en estos casos... Eh... Y cómo... Y cómo se componen... En estos casos... La mayor parte de los grupos de trabajo... Si es que... La mayor parte de los desarrollos... Interactuan con el... Con el arquitecto... El ambiente más que nada... Porque como tú dices... Claro... La mayor parte de las veces... Cuando entras en los procesos de negociación... Entre los jefes de departamento... Yo creo que ahí... Es como complicado para ti... El... El principal... Pero... Ahí... Ahí yo no sé si es que... En algunos casos... Igual tenés que entrar a transar de repente... Con... Con tu grupo de trabajo... Con... Con los desarrolladores... Con los arquitectos... Probablemente... Con los diseñadores... En ese sentido... Ahí... Ahí... Cómo... Cómo es el... El... El ambiente... La toma de decisiones... Eh... Eh... No sé... Los requisitos esenciales... Cómo va... Para poder llegar a unas soluciones comunes... En ese sentido... Se salen a tomar un café... Entre todos de repente... Distensiones... No sé... Sí... Los temas de equipos son... Son... Son bien complicados... Eh... Pasa que... Bueno... Se transforman en grupos de interés también... Los equipos... Y... Y empiezan a haber tensiones... Con los demás equipos... Eso pasa... En algunas ocasiones... Eh... También... Que... Alguna pieza... Que desarrolló el equipo A... Y tú estés en el equipo B... Eh... Te toque utilizarla... Y te das cuenta que estas piezas... No... Carecen de algunas cosas que a ti te gustaría... Y... Y quizás bien humanos... Echarle la culpa al otro... Y decir... Oye... Pero ¿Por qué no lo hicieron bien desde el principio? Entonces... Ahí... También pasa que... Uno propone algo y el equipo... O digiere algo como arquitecto... En función de varias... Varios aspectos técnicos y no técnicos... Y el equipo puede... Poner así un reparo... ¿Por qué lo están haciendo así? Si lo mejor es hacerlo de esta otra forma... Y ahí uno tiene que... Que explicarle... Decirle... ¿No? Porque... Casi como que... En este mundo hay... Conclusiones lógicas... Por así decirlo... Que... Y hay como axioma... Entonces... Casi de repente hay imposiciones que son axiomáticas... Así como que... Es así porque es así... No hay nadie que te lo explique... No hay algo que... Que se razonó... La cosa es así porque dijeron que era así... Y no tenemos que... Que cuestionarlo... Entonces pasa de repente que los desarrolladores... O todos... Nosotros en realidad... Te dan como una... Una directriz... Y uno empieza a encontrar el sentido lógico... Oye... ¿Pero por qué lo hicieron así? ¿Por qué? ¿Qué estuvieron pensando? Y no tiene sentido lógico... ¿No? Es axiomático... O sea... Es así... La división por cero... Está indefinida... Es así... Ya... Entonces... Ya es un punto... Hay cosas... Que son... Que son ley... Y no tenemos nada que hacer... Eso... Tenemos que entenderlo... Y hay que de alguna forma... Hacerle entender el equipo... Que las cosas son así... Lo otro... Actualmente igual... El tema del equipo ha ido mejorando... Creo yo... Ahora... Trabajan en conjunto... O se tienda que trabajen en conjunto... Personas de diseño gráfico... Personas... De experiencia de usuario... Desarrolladores... Personas expertas en edad... En base de datos... Y... Y al trabajar en un equipo... En conjunto... Eh... La partida de los distintos roles... Como que... Permite que... A ver... Cuando están separados... Empiezan estos roces... Oye... ¿Por qué el DDA no me quiso hacer esto? ¿Por qué el diseñador... Eh... No me... ¿Cómo se llama? Me está ignorando... Me dejó en visto... Y no... No me está respondiendo... Esta... Estos problemas que tengo yo... Y... El proyecto tiene... Tiene un deadline... Que se está aproximando... Ok... Eh... La coordinación de equipos... Es hace... Eh... Genera... Costos así... Increíbles... Eh... Cuando están trabajando con equipos... Eso se reduce al máximo... Esa brecha... Es casi cero... Y... El trabajo en su conjunto... En el mundo del sopo... Se hace muy fluido... Eso se está dando ahora... Eso... Se habla mucho en libros... Eh... Es una propuesta interesante... A lo que tendríamos que apuntar... De repente uno lee también... Que hay compañías que... Todo el ciclo... El ciclo... El ciclo completo... Desde... La concepción... Hasta la lideración en producción... Se hace en un solo equipo... El equipo incluso tiene... Manejo a nivel... De infraestructura... En... Se facilita harto con estos temas de la nube... Que incluso hasta estos equipos... Tienen acceso a la nube... Y ellos hacen el paso a producción... Y hacen todo... Con el fin... De... De evitar estos roces... Entre distintas áreas especializadas... Pues el roce con el DDA... El roce con infraestructura... Eso es la práctica... Al menos... En donde trabajo no se ha... No... Hay... Igual hay áreas que están especializadas... Y están... Están ahí aisladas del mundo... Y entonces tú tienes que mandarle solicitudes... Y no te responden al tiro... Entonces... Eh... El mundo... El mundo está atendiendo de a poco... A que haya un equipo multidisciplinario... Eh... Genera muchos beneficios... Porque la coordinación entre equipos... Es muy complicada... Por los tiempos que esto implica... Se generan grupos de interés... En donde el equipo A... Que hay infraestructura... Eh... Por problemas en el pasado... Se llevaba mal con el otro equipo... Con el B... Con el C... Entonces... Eh... Yo creo que disfruta mucho mejor la comunicación... Y hay un... Para terminar... Hay un... También hay un concepto interesante... Que leí hace poco... Que se llama... Eh... La ley de... Conway... O algo así... De un apellido de la... De la persona que la... Que de alguna forma la... La... La redacta... O la... O la... Como se llama... La escribe... Y esta ley dice algo así como que... La... La empresa tienden... Las empresas a nivel burocrático... Tienden a proyectarse... Así como... Psicología... Tienden a proyectarse en el software que construyen... Y construyen software... Que de alguna forma... Eh... Imitan... Esa... Esa burocracia interna... Y por esa razón... Vemos software que están en capas... Que está la capa de... 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 O la interfaz de usuario... Está la capa de... De negocio... Está la capa de ASEATO... Porque básicamente... La... La organización se proyectó y dijo... Sabes que tengo un equipo de... UX... Tengo un equipo de... Tengo un equipo de... De desarrolladores... Y tengo estas... Y quiero estas tres capas... Porque se lo... Se proyectó... No... No hubo un... Un racionamiento más profundo... Entonces... Está la anti-lay... Que... Que... Que también es... Es como un... Un feedback loop... Que ahora cuando tú... Construyes software... Tipo microservicio... En donde... Eh... Todo un equipo... Está como inmerso en un módulo... Por así decirlo... Los microservicios apuntan a que... Un equipo se encargue de un microservicio... Y nadie más se mete en ese microservicio... Eh... La organización en sí... También vuelve a imitar ese... Ese esquema... Y se empieza a estructurar... Eh... En función del microservicio... Empiezan a crearse equipos multidisciplinarios... Las jerarquías desaparecen... Y empiezan a crearse matrices... Y es interesante ese concepto... Y... Ahora hay una proyección pero inversa... O sea... Un feedback loop... Es súper loco eso que mencionas... Lo que hay un libro de topología... De empresas de software... Que es súper loco... Porque habla justamente de eso... Cómo tú reflejas la topología del software... En tu topología de organizaciones humanas... Que es lo que estás diciendo... Es loco eso... Incluso hay varias como tipologías... En ese libro de topología... Eh... Como que dice... Para tal industria... Normalmente ocurre así... Para tal otra industria... Ocurre así... Entonces dependiendo de la industria también... Eh... Depende... De que es loco eso... Y te iba... Una de las cosas que estabas comentando... Que me pareció también interesante... Que a veces hay que mencionar... Así como al ser arquitecto... Hay que tener 3 y 2... Todo es 3 y 2... También eso de tener equipos... Desde la concepción... Hasta el mantenimiento... Depende un montón de la industria... Porque tú que estás en el mundo financiero... Nunca te van a dejar pasar a... A producción... O sea... Nunca te van a dejar ver... Una base de autoproducción... Y es lógico... Porque hay plata vinculada... El banco te va a multar... Hay que pasar las regulaciones... ¿Cierto? Que se hacen en las auditorías... Y... Entonces... Como que uno acepta... Que en ese mundo... A lo mejor nunca va a ocurrir... Pero hay otras industrias... Que a lo mejor... No sé... Estás haciendo un software... No sé... Para hacer PPT... Imagínate... O sea... Ahí no importa... Que pase la producción... Si... ¿Qué va a pasar? ¿Qué es lo peor que va a pasar? Ahí va a haber un caso nuevo... No sé si los chicos... Tienen más preguntas... O algo... Para ir cerrando... Parece que no... Entonces... Para cerrar... Tres preguntas... Una... ¿Qué nos recomiendas para leer? Para... Para informarnos de los temas... Esa es la primera... Y la otra que es compuesta... Que ya te la había adelantado... Que es más amplia... ¿Qué cosas a ti... Te ilusionan de la tecnología? ¿Y qué cosas te dan miedo de la tecnología? Esa es mi última pregunta... Para cerrar... Mira... A nivel... Del libro... Yo creo que... Este libro que te mencioné antes... Que es de 2020... Que se llama... Fundamento de Arquitectura Software... Es un must... Hay que... Si uno quiere entrar en este mundo... Debería leerlo... A Barca... En un capítulo bien breve... También... El aspecto más... Teórico... De estas... Estas métricas que había mencionado... En la... En la... En la presentación... La saqué de ahí... Y... Transita por este mundo... Eh... De estilo de arquitectónico... Ya o que es técnico... Es bueno saberlo... Pero también tiene un capítulo... De relaciones... De la relación arquitecto-equipo... Ya algo más... Más del trabajo en el día a día... Y no técnico... El cómo... Por ejemplo... ¿Qué estilo de arquitecto... Tienes que aplicar... Cuando trabajas con un... Con un desarrollador senior... O cuando trabajas con un desarrollador junior... Entonces... Está ahí un arquitecto... Hay arquitectos despreocupados... Aparece una foto... De un arquitecto así... Con las manos atrás... Ese tipo de arquitecto... No quiere ser... Y... Entonces... Ese libro es bien interesante... Porque va de algunos conceptos teóricos... Eh... Arquitectura pura... Y el trabajo humano... Ya ese... Se llama... Eh... Fundamental... Of software architecture... Y es del 2020... Y quizás te puedo dar el... Interno te puedo dar los nombres... Para que lo compartas con el equipo... Los tengo en formato Kindle... Por si alguien los quiere también... No los compré... Ese... Chain of Me... Pero... Están ahí... Y lo bueno es que con el Kindle... Es súper fácil la lectura... También hay otro libro que estoy leyendo... Yo voy como por la mitad... Que se llama... Eh... Arquitectura evolutiva... Ese no es del 2020... Tiene dos años... Quizás... De 2018... Quizás 2019... Eh... Y en ese libro hablan sobre... Eh... La aplicación de esta función de fitness... Que se ocupa en algoritmos genéticos... O computación... Evolutiva... Eh... De que el software también es deseable que sea evolutivo... Y... Y hay algunas cosas que... Algún atributo del software que vaya a querer mantener en ciertos espacios bien agotados... Y para eso te proponen como funciones de salud... Y cada vez que vayas como... Evolucionando tu software... Porque tu software tiene que estar hecho para evolucionar... Vayas también midiendo en qué grado van divergiendo... O van... O van moviéndose... Eso por un lado es un libro interesante... Eh... El otro tema era... Del... Del cómo me mantengo informado... ¿No? ¿Cuál era la otra pregunta? Sí... ¿Por qué medios te mantienes informado? O algo... Sobre el tema de tecnología... Hay un... Este libro también... Da un tip bien interesante... Que yo no lo he aplicado... Pero... Hay que hacerlo... Eh... El arquitecto tiene que mantenerse informado... Eh... Hay un radar tecnológico... De la empresa... Doe Works... Es donde trabaja... Como un arquitecto bien conocido... Que es el Martin Fowler... Que es como un rockstar de la arquitectura... Yo... Yo cada vez que veo un video nuevo de él... Me enamoro más... Es que es súper seco... Es que no hay nada que hacer... El tipo es... Eh... No... Es otro nivel... Así que... Sí... Bueno... Los libros de él... Son también... Una lectura... Obligatoria... Son hartos libros... Pero... Pero uno... No tiene por qué leerlo... De una semana para otra... Uno puede estar leyéndose... Un artículo... O una... Un diez páginas... A la semana... Total... No, no te voy a morir mañana... Creo... Creo yo... Eh... Entonces ya... Los libros de Martin Fowler... Y... Y en esta empresa... Doe Works... Eh... Hay un radar tecnológico... Que... Está como... Tiene como cuatro estratos... Por así decirlo... Como que... La tecnología que está bien en la periferia... Que se aproxima... Y es como ya... Jol... Te dice... Manténla ahí... A la vista... No hay nada con ella... Mantén... Manténla a ver cómo se desarrolla... Están ya como... En adopción... Eh... No me acuerdo cuál es el otro estado... Pero al punto que va llegando a un... A un punto en el radar... Que está... Está más cercano a ti... Es como... Adóptala ya... Así como... Ni siquiera investigala... Hay un trato que investigala... Adóptala... Y como ocúpala... Entonces... Eh... Ya... Un... 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 Una fuente de información sería... Estradar... Doe Works... Que te está diciendo... Ya sabés que... Ahora... Los contratos inteligentes... Ya pasaron la etapa de... De hold... Y ahora tenés que casi... Investigarlo y hacerlo si... Si... Si querí... Si querí estar en línea... En sintonía con la tecnología de ahora... Eh... Otra fuente son libros... Y otra fuente... Yo creo que... Hay una fuente... Que descubrí hace poco... Y sirve también para estar informado... Cuando uno está... Haciendo cualquier otra cosa... Que hay varios podcasts de tecnología... De hecho en Spotify encontré uno que... Eh... Un podcast... No me acuerdo... Se llama Software Engineering Podcast... Algo así... Eh... Creo que deben haber en español... Pero... Lo bueno en inglés... Que está ahí más actualizado... O sea... De repente... Bajar español... Puede ir... Perder un poco... Hay un lapso de tiempo que uno pierde... O quizá no hay... No... Yo creo que hay... Sí... Deben haber algunos podcasts en español... Pero no... Esto lo encontré por sin querer nomás... Y en esos podcasts... Hacen entrevistas... ¿Por qué es bueno tener algún conocimiento inglés? Porque de repente hacen entrevistas a personas de la industria... Entonces hay un... El mismo entrevistador... Que es un ingeniero software... Me imagino... Eh... Habla con el CEO... O el CTO... De una empresa tecnológica... Y le hace las preguntas duras... Le dice... Oye... Pero ¿Cómo haces esto? ¿Cómo haces esto? ¿Cómo organiza este equipo? Y uno de primera mano tiene... Tiene información de las personas que están ahí... Están... Al lado de la tecnología... A la vanguardia... Sería una fuente... Otra fuente de información... Los podcasts... Y por último... ¿Tenemos los miedos de la tecnología? No sé... Es que yo no tengo miedo a nada... No... No sé... Es que lo que... Lo que he tenido en... He pensado hace poco... Pero... La computación cuántica... Yo la veo así... Algo como... Bien interesante... Eh... Hace... Varios meses... Salió Google... Que se declaró como... Declaró la supremacía cuántica... Y era... Como que tenía el computador cuántico... Eh... Más poderoso del planeta... Después aparecieron los chinos... Si tuviera miedo de algo... Yo diría que sería la computación cuántica de los chinos... Porque son los chinos... Ya... Ok... No... Tengo ahí... Cierto... Resquemor... Se van a robar los... 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 Los bitcoins... Sí, los bitcoins... Todos... Entonces... Sí... El ataque más... A los bitcoins... Eh... A través de una... De algún... Algún problema... En el blockchain... Por el... Por la tecnología de cifrado que ocupan... No digo que el blockchain... Yo creo que... En algunas... Algunas blockchains quizás... Van a sufrir problemas... Yo creo que... Si sale la... La computación cuántica... Va a caerla embarrada... Pero también va a aparecer la... La encriptación cuántica... Y se van a solucionar algunas cosas... Pero en ese... En esa transición... Yo creo que las cosas podían... Volverse... Complejas... Sí... Súper... Yo creo que... Igual ya estamos justo... En la hora... Eh... Muchas gracias Boris... Por participar... Eh... Así que... Yo lo he pasado súper bien... Dentro de la conversa... Espero que los chicos... También lo hayan disfrutado... Así que... Muchas gracias... Nos vemos hasta acá... Vale... Chao... Que estén muy bien... Muchas gracias... Muchas gracias... Muchas gracias... Chao... Chao chicos... Chao... Chao... Son puros... Chao... 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 Chao...